Verde y negros unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como Paraíso Tabe yo ni Zagder el daño nuevo No es el mejor freestyle Muy malo por nuestra parte. Realmente malo. Yo creo que el peor partido del año. Precisamente hablaba con el delegado, pero tenía la sensación de que... La misma sensación es que el día de Huesca. Y no podemos salir a competir en esta liga fuera de casa como hemos salido a competir hoy primero. Al principio, entre cuartos, sí, muy acertados, pero con una defensa muy mala. Muy poca intensidad, poca concentración, malas situaciones del uno para uno. Casi todas, mucha responsabilidad individual, más que colectiva. Y después, bueno, pues... Hemos entrado un caos total alante, fallando cosas inexplicables debajo del aro, fallando tiros cómodos. Creo que nos hemos entrado en una autodepresión y en ningún momento hemos dado sensación de poder entrar en partido. Algún arreón, pero... Realmente no. Jugadores que estaban fuera de partido nos dominan totalmente el rebote. Otra vez volvemos a tener muchas pérdidas de balón. Al final, pues... Maquillamos algunas cosas, pero realmente... Al final creo que es una cuestión de deseo, de hambre, de garra... Nosotros... Nos cojan los rebotes. Cuando tenemos gente más delante del campo que nos cojan los rebotes, porque cuando jugamos con pequeños y cuando mejor cerramos el rebote es un poco incomprensible, con lo cual lo achaco a eso. Intensidad, agarra, deseo... Porque no es. No es normal. Eh... Difícil. Un partido tan... Explicar un partido tan malo por nuestra parte en el que ellos se han sentido muy cómodos. Al momento que les hemos dado vida. Ellos han ido muy rodados y nosotros, pues... Pues... Pues para atrás. Creo que veníamos en una buena dinámica y que hoy hemos dado un paso para atrás. Hemos dado diez pasos para atrás. Me veo muy decepcionado con mi equipo. Muy decepcionado. Porque... Porque realmente hemos hecho un partido muy malo. Y repito. Si tenemos algún tipo de aspiración estos diez jugadores pues tienen... Tenemos que salir a jugar fuera de casa con otra... Con otra ambición. Sobre todo. Otra ambición. Ya no hablo de acierto. Porque lo que dije en el vestuario. Puedo estar desacertado. Puedo fallar debajo del aro. Puedo fallar tiros liberados. Que lo hemos hecho. Y mucho. Pero tengo que dar sensación de... De deseo, de garra. De atrás. No hemos estado. Ha sido un... Muy mal trabajo por nuestra parte. Eh... Obviamente pues tenemos que... Recapacitar nuestro trabajo. El domingo tenemos un partido delante de nuestro público. Al que pido disculpas desde aquí por el partido que hemos hecho. Porque repito, creo que no... No hemos dado la talla hoy. Y eso que avisabas tú del efecto Melilla. Que no se confiase nadie. Sí. Hoy se lo dije. Antes del partido. Ya no es el efecto Melilla. Es el efecto nuestro de Huesca. El efecto de que hemos perdido partidos contra equipos. A priori no de la parte alta de la clasificación. Y en esta liga, si quieres estar arriba, tienes que ganar estos partidos. Pues hemos... Soy ambicioso. Muy ambicioso. Igual no somos los favoritos. Pero yo soy ambicioso. El año pasado tampoco éramos favoritos. Y fuimos ambiciosos. Y con mucho trabajo. Hubo días malos. Pero con trabajo, con lo que dije antes, con deseo. Hemos ganado muchos partidos el año pasado. Desde el trabajo. Desde el trabajo. Por nombres no vamos a ganar ningún partido. No vamos a ganar ningún partido. Y estábamos advertidos. Les dije, no me gustó la rueda de traimento ya. O sea, no me gustó. La sensación de estar fuera, fríos. Y en esta liga tenemos que adaptarnos a todo. A todo. A todo. Y hoy no lo hemos hecho. Bueno. Tenemos que espabilar. Ciertos jugadores tenemos que espabilar. Para que conozcan aún más esta liga, si cabe. Pero a ver cuándo así no. No vamos a pasar mal. No vamos a pasar mal. No vamos a pasar mal. Todo fuera de casa. ¿Una feca haya sido un exceso de confianza? ¿No habiendo un problema que no podrían tratar de quitar? Yo... Espero que no. Espero que no. Yo seguro que no tenía. Porque se los advertí. Se los advertí. En estas mismas condiciones. Cuaron a Mami Lille. Cuaron a un grandísimo partido contra Amarilla. Y hoy lo han hecho mejor. Pero nosotros les hemos dado muchas opciones. Muchas facilidades. No quiero quitar mérito a Cáceres. Que ha hecho un partido. Creo que muy inteligentemente. Ya jugamos un gran partido. Pero yo creo que hemos tenido nosotros mucho de mérito. Y que a lo mejor no se hubieran ganado. Seguramente igual. Pero no de esta manera. Con lo cual. Puede ser un exceso de confianza. También lo dije en el vestuario. Si creemos que sin bajar del autobús. O por el hecho de ser grogán. Vamos a ganar. Fuera de casa. O en casa incluso. Estamos muy entusiasmados. En esta liga. Había un rival que parecía que estaba un poco desfenestrado. Que era el Prat. Pero ya hemos visto que ya también. Es capaz de meter 100 puntos. Y en esta liga te gana cualquiera. Y nosotros también hemos pasado. Por el hecho de que también vimos alguna situación. Un partido de estos. Que partíamos como favoritos. Y lo perdimos. No podemos. Si queremos tener ambición. Y ser aspirantes a algo. No podemos. Mucho. 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 Porque. Estoy seguro que el domingo. Pues daremos la cara. Y haremos un buen partido. Pero si noto. Que no. No somos lo consistentes. Deberíamos ser. No quiero hacer comparaciones. Porque no me gusta comparar con el año pasado. Ni con otros años. Pero en esta liga. Los grandes equipos. Sobre todo son. Consistentes. En defensa. Nosotros no estamos siendo consistentes. En defensa. Nosotros si no estamos acertados. En un ataque. El equipo se cae. Y es un error gravísimo. Porque no siempre vamos a estar acertados. ¿De acuerdo? No vamos a estar acertados. Porque hoy ha sido un día de fasto. En acierto. En tiros de dos. En tiros de tres. Pero bueno. Tenemos que ponernos las pilas. Trabajar atrás. Y aparte. Se vienen repitiendo los mismos problemas. Muchas pérdidas de balón. A nivel ofensivo. Estoy menos preocupado. Pero a nivel defensivo. Sí. Sobre todo. Estoy muy preocupado. Y sobre todo. A nivel de bote. Pues cada partido. Es una sanidad. El Cáceres. Que haya jugado. El Cáceres. El Cáceres. El Cáceres. Era el equipo que venía en buena dinámica. Y nosotros. Pues parecía que veníamos de la mana dinámica. Nerviosos. Y ha sido todo lo contrario. Ellos han jugado fluido. Alegre. Un baloncesto alegre. Pero. Y nosotros. Todo lo contrario. Pero repito. No. 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 Gracias por ver el video.